En las últimas semanas, la comunidad de Caraguala ha lanzado una alerta ante la amenaza de la pandemia del COVID-19. Brooklyn Rivera, diputado indígena del partido Yatama, afirma que ya han muerto ocho personas a causa del virus. La comunidad de Caraguala, si nos referimos a eso, ha estado expuesta al brote de la pandemia, puesto que una comunidad abierta, esta interacción directa con Blufill, Pangas, que son medios de transporte, viajan y regresan cada día, desde la comunidad hasta Blufill. Entonces, por ahí entró el virus en la comunidad y luego me afectó varias familias y a la fecha han muerto ocho personas dentro del municipio. El gobierno, más que para hacer, digamos, publicidad, mandó una brigada a ir a hablar con la comunidad, pero no pasó de ahí. En la comunidad hay una pequeña clínica con muchas limitaciones personales, equipos y medicamentos, entonces no puede atender a los casos. Rivera indica que además de no contar con recursos médicos necesarios para protegerse, el centro de salud de la comunidad no siempre cuenta con energía eléctrica debido a los cortes de suministro energético. En la comunidad de Carahuala y los otros cinco comunidades vecinas, es suministrada la energía con una planta aislada que tiene dentro de la comunidad de Carahuala, que es la cabecera del municipio. Entonces, de ahí brinda el servicio, pero resulta irregular porque a veces la planta no funciona o hace falta combustible para trabajar. Entonces, ahí es que interrumpe el servicio, no solo a las viviendas, sino también en el centro de salud. Tenemos que recorrer, aunque haya sus diferencias, no hay comunicación directa con las autoridades, pero hacemos un llamado a las autoridades a priorizar en este caso Carahuala. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.